¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Carrión. Bueno, en este caso cruzamos los túneles de coral leviatán y aparte conseguimos una habilidad la cual nos permite cruzar por unas zonas acuáticas que antes no teníamos acceso. Avanzamos un poquito, como ya sabéis, y nada, espero que os guste este nuevo episodio de Carrión y en breve tendremos por aquí más episodios de Onimusa y demás cositas. Así que nada más, aquí os dejo con el episodio 4 de Carrión. Vale, y lo dejamos aquí en esta zona, es verdad. Es verdad. Esto lo abrimos y nos metemos por aquí. Sí, lo que no me acuerdo por dónde lo había dejado. No me acuerdo bien. Vale, por ahí no se puede, para empezar. Aquí tenemos esto. Me voy a subir por aquí, a ver. A ver dónde teníamos que ir, a ver dónde teníamos que ir. De todas formas. A ver, un segundo. Esto... ¿Esto no lo tenía exploradísimo ya? ¿Me suena a mí? ¿Qué? Tengo lo de... Sí, tengo lo del rayo. Estoy perdido, eh. Estoy un poco perdido. ¡Ey! Esta es la zona, esta es la zona que yo quería venir. Espérate un segundo. Vale, 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 vale. Vamos a recargarnos. Estoy recargadísimo, vale. Pues ahora, bajamos la palanca, y ahora con cuidado hacemos así, y ya estaría. Nos colamos por aquí. Perfecto. Y extendemos la biomasa un poco más. Y cambiamos de zona, supongo. Sí. Vale, 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 vale. Base de coral leviatán. What the fuck. Hostias. Ahora estoy debajo del agua. Base de coral. Hostia, chaval. Esto no es nada. Eh. Allá hay para meterse. ¿Qué tenemos por arriba? Vale, es que hay que meterse por huevos. Eh. Cuidado, cuidado. Hola. ¿Qué tal? Qué rico. Hola, señor. Muerde, muerde. Fuera. Ahí, mételo por ahí. Ahí está. Se ahogue un poquito, por si acaso está vivo. ¿Y tú qué coño quieres? Tanto disparar ni tanta mierda. A ver, enganchalo. Cometelo, cómetelo. Cometelo. Qué rico. Ahí va, que hay aquí un señor. Eh, eh, eh. No me había dado cuenta. Ven aquí, hombre. Ven aquí. Vale. ¿Se lo ha comido? Ah, no. Está aquí. Adiós. Esto lo podemos romper. Y por aquí tenemos algo. Tenemos una palanca para empezar. Bájala. Vale, se nos abre eso. Vale. Y si me meto por aquí, ¿hay algo? Aquí puedo depositar la biomasa. La voy a depositar de momento. Ahí no puedo hacer nada. Por aquí tampoco. Vale, pues hay que bajar. Míralos flotando. Fuera, hombre, fuera. Vamos para acá, a ver. Vamos por aquí para abajo. ¡No! No te voy a hacer eso. ¡Mmm! ¡Cortico! Ven aquí, ven. Ven. ¡Mmm! ¡Qué bien sabe todo! Hostias, cuidado que ahí hay uno. ¡Ay, qué pena! Necesito romper esto. Necesito romper esa movida. Vale, para romper esa movida... ¡Ehm! Hostias, qué pedazo de cristal, ¿no? Los suyos que seamos grandes y luego... Vale, vale, vale. Pues vamos para acá, a ver si podemos alimentarnos o alguna historia. ¡Anda! Ahora puedo recuperar la biomasa. No, así no. ¡Cómetela! Vale, ahora volvemos. Volvemos por aquí. Y así rompemos esta movida. ¡Cuidado, cuidado! Y ahora tengo que volver a dejarlo y ser pequeñito otra vez. Para llegar con la tela de araña. Vale, 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 vale. Venimos para acá y hacemos así. Y se abren las puertas, míralo. Y el señor este... A ver si viene y le podemos engañar. ¡Mira, un tentáculo! Es gilipollas. ¡Mmm! ¡A ver, chicos! ¿Y tú qué quieres? ¡Quilpao! Te meto así, te torturo. Mira, placa, 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 placa. Fuera de aquí, hombre. Fuera de aquí. Y si me meto aquí, ¿qué pasa? Ah, salimos aquí. ¿What? Y ahora estoy en esta otra zona. Y me los reviento a estos. Mira. ¡A tomar por culo! Vamos a quitar esto. Vamos a recargar. Y ahora aquí hay un señor que le engancho así y le digo, ven. ¡Mmm! ¡Delicioso, delicioso! Vale. A ver que mire bien por aquí. Por ahí hay uno para volver. Por ahí es por donde he bajado. Pues sí, hay que meterse por aquí. No nos queda otra. Vale, y estamos en esta zona. ¿Qué coño es eso? No lo sé, la verdad. Me está marcando ahí diferentes grietas. Ehm... Por ahí no parece que pueda hacer mucho, de momento. Esto fuera. Y tenemos por aquí para... Bueno, hay que meterse por aquí a la izquierda. Sí. Hay que meterse a la izquierda y salemos aquí arriba. Y ahora activo esto y se abre eso. Y ahora nos metemos por aquí y bajamos aquí. Vale, cojonudo. Pues nada, vamos para acá abajo a ver qué hay. Vale, estamos aquí que hay una grieta. Extendemos la biomasa. Lo primero. Y así se guarda también. Vale, y desbloqueamos una puerta. Vale. Ahora esto lo rompo y se lo tiro a este en la cabeza. Y mientras aprovecho para zampármelo. Esto lo rompo, por si tengo que tal. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, que tienen lanzallamas los cabrones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué tontería! ¿Y esto para qué coño es? Pues para nada, para tontear. Soy chiquitín, macho. ¡Eh! Ahí abajo eso qué coño es. Es una luz, vale, no es nada. Vamos por aquí a ver. Y estamos en esta zona. Podemos quitar esto fuera y nos metemos por aquí. Tenemos biomasa de nuevo. ¡Hala! Pero esto se va a contaminar todo, ¿no? ¿Cómo va la pesca? Vale, se abre otro trozo de puerta. Vamos por aquí a ver. ¡Cuidado! Mira lo que hago yo con la cámara. ¿Qué ha pasado? Ah, que se ha abierto eso. Vale, vale, vale. Vale, pues esto está todo biomasado. No hay nada más, ¿verdad? Pues vamos para abajo, a ver. ¡No, señor! ¡Cómete al señor! ¡Cómételo! ¡Ahí! ¡Cállico! ¡Estoy enfadado! ¡Soy un monstruo enfadado! ¡No te das cuenta! ¡Cómételo, cómételo! ¡Cómételo! ¡Ahí! ¡Fuera todo! ¡MTS también! ¡Y aquí hay uno de los buildaos! Pero como está muy tonto... ¡Dámelo! ¡Tira para arriba! ¡Ay, no! ¡No se queda! Vale, vale, vale. Vale, no tenemos nada, no tenemos nada. Solo por aquí. ¡Fuera! Rompemos esto y nos colamos. ¡Eh! ¡Hala! ¿Y aquí qué me van a dar? A ver. Hidrofilia. Conviértete en una masa de gusanos. Pasa por lugares estrechos. ¡Anda, su puta madre! ¡Oh! ¡Qué bueno! Vale, 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 vale. Le voy cogiendo el truco. Espérate. Por aquí no era, coño. Vamos para acá. Y ahora para arriba, creo. Ahora de nuevo para arriba. Y si yo me meto por aquí, a ver. ¿Por aquí puedo pasar? No, por aquí sí que no se puede. Vale, vale. Pues nada. Tendría que ir por ahí para arriba. Y si me vengo para acá, ¿había algo? ¡Eh! Pero esto está cerraísimo. Esto está cerraísimo ahora mismo. Vale, vale, vale. Pues nada. Vamos para acá arriba, entonces. Y estamos aquí. Mira ese como chilla. Vamos biomasa de nuevo. Y se abre lo de arriba. Vale. Abre esta puerta. Que será para salir de la zona. Vale, cojonudo. Vamos para arriba a la izquierda. Sí, no nos queda otra, la verdad. Cuidado. ¡Hostias! ¿Y este qué? ¡Hostias! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que este tiene pinta de ser cabrón. ¡Oh! ¡Hala, hala, 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 hala! Locura, locura máxima. ¿Y esto qué tengo que hacerle a este? ¿Cómo me lo... ¡Eh! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, hay que ir destrozándolo poco a poco. Con cuidado, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué cabrón, chaval! ¡A tomar por culo! ¡Hala! ¿Ya te has quedado a gusto ya? ¡Hala, ven! ¡Tengo hambre! Mmm... Y esta puta mierda no me la puedo cargar. Vale, tenemos bajada y por aquí. A ver qué hay por aquí. Vale, volvemos al principio. Simplemente. Vale, y volvemos a estar aquí. Tenemos esa subida que me lleva ahí arriba. O sea, que me da un poco igual. Vamos a bajar. ¡Ajá! ¡Ay, mira dónde estoy! Ahora por aquí. Míralo. ¡Ajá! Allá abajo no hay nada. Porque en esa zona ya he estado. Así que... Aunque podría ir por ahí por la derecha a ver si hay algo. Pero... Pero no lo voy a hacer. Voy a meter aquí a ver... ¿A dónde nos lleva la movida? ¡Logro! Hay que profundizar. Accede a la base de coral leviatán. ¡Mmm! Y ahí sale el monstruo. Vale. Vale. Pues vamos a activar esto. Y esto lo puedo quitar. No sé para qué, pero lo puedo quitar. Vámonos por aquí porque no hay más cojones. Vale. Y estamos... ¡Eh! Mira dónde volvemos a estar. ¿Por aquí no pasa? No. Vale. A ver. Si por aquí había algo con los gusanitos. Porque ahora esta habilidad me imagino... ...que me la habrán dado para meterme por otros sitios. Supongo yo, ¿eh? No lo sé. Por aquí no, desde luego. Hostia. ¿Y ahora qué? ¿Ahora dónde coño tengo que ir? Ahí está mi pregunta. Ahí está mi pregunta. ¡Ah! Mira, 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 mira. Espérate. ¿Esto dónde me lleva? Ah, me lleva aquí. ¡Anda, coño! Vale. Pues vamos para acá, para el fondo. Estamos aquí. Zona nueva. Ven aquí, ven. No te va a pasar nada. Solo te voy a comer un poquito. Tranquilidad. Ven aquí, ven. Ahora abrimos esto. Nos metemos por aquí. ¡Hola! Madre mía, ni se ha enterado cuando ha entrado, ¿eh? Ni se ha enterado. Yo creo que no sabe ni que ha muerto. No es consciente de que ha muerto. ¡Hola! ¡Mmm! ¡Far rico! ¡Hostia! ¡Toma de ahí! ¡Fuck! Me quema, macho. No le puedo hacer nada a la puta cámara. Nada. Que te den. No hay nada ahí donde está ella, ¿verdad? No parece. Vamos a colarnos aquí, a ver. Tendemos biomasa y me imagino que se teletransporta a otro sitio, ¿verdad? ¿O no? Parece, parece. Parece que sí. Base científica Relith. Hostia. Vale. Por aquí arriba no hay nada. Por aquí arriba tampoco. Vamos a meternos por aquí, entonces. Y esto nos lleva... Aquí. Esto fuera. Por aquí no me puedo colar. Imposible. Tenemos zona para dejar la biomasa. La voy a dejar por si acaso. Me voy a meter aquí. Vale. ¡Hala, hala, hala, hala! Ah, mira. Me vuelve a traer para acá. ¿Qué cojones? Sigue sin poder colarse, así que... Ya ves tú. Jugamos por aquí para abajo, a ver. Vale. Eh. ¿Y esto? ¿Cómo? Anda. Se vacía el agua. Ay, sube ahí. Vale, vale, vale. Sí, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Zaz, zaz, zaz. Vale. No había que hacer eso todavía. Hay que ponernos grandotes. He dejado la biomasa muy rápido. Vamos a recuperarla. Lo primero. Ahí va, no. Siempre me equivoco de botón, coño. Vale, hace grande otra vez. Vamos a entrar por aquí. Y vamos a activar la palanca. Creo. No, pero de todas formas, si no salgo de aquí. ¿Cómo coño salgo de aquí si no hay agua? Hostia, es que paranoia de sitio. Ah, vale, ya sé cómo. Joder. Ahora hay que volver otra vez. Tenía que haber venido de grande de primera. Vale, 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 vale. Ya sé, ya sé. Dejamos biomasa. Venimos para acá. Y entonces, preparamos aquí la tela. Perfecto. Perfectísimo. Sí, señor. Vale. Vámonos por aquí. Y ahora nos podemos meter aquí. Eh, espérate. Bueno, da igual. Se ha metido. Se ha metido muy rápido. A ver. Oh, mierda. Y ahora, venimos para acá y le hago este. ¡Hola! ¿Qué coño quieres? Cojones. Tanta tontería ya. Vale, recarga esto por si las mosques. ¿Tú qué quieres? Flipad. ¡Hala! Comidita, comidita. Vamos a quitar la puerta esta. Cógela, cógela, cómetela. Ahí, muy bien. Mmm, cari. Comid a la máquina de refrescos o de snacks o de lo que cojones sea. A tomar por culo se va a ir la máquina. Vale, tenemos. Eh, aquí me des unas piernas. Dámelas. Tenemos subida, no sé qué. Hay que ir por donde la puerta porque no hay nada más. Está todo cerrado y lleno de cabrones. Vale, pues vamos por aquí a ver. Hola, ¿qué tal? Entro sin llamar. No sé si sois conscientes de ello. Fuera. Ahí hay cabrones. Una cámara. Vale, eso está cerradísimo ahora. Vamos para abajo a ver. Eh, por aquí también. Por aquí, por aquí. A ver, tenemos subida por aquí para dejar biomasa. La voy a dejar. Por si acaso. Cuidado. Muerto. ¿Muerto? Si no está muerto lo remato aquí en el agua. Ala, ahógate. Abrimos esto y se abre el que. Vale, se abre esa de arriba. Y la otra de arriba. Vale, 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 vale. Por aquí no puedo, no puedo entrar, ¿verdad? No, de momento no. No, de momento no. Esto fuera. No voy a recuperar la biomasa todavía, por si acaso. Me voy a ir así. Y eso ya lo haremos luego. Y ahora, vamos para acá y para arriba. No sé si meterme derecha o izquierda. Vamos a meternos por aquí, por la derecha mismamente. Total. Habrá que visitarlo todo, seguramente. Toma. Ven aquí, ven. ¡Mmm! ¡Qué rico! Hay un elbater. ¡Hola! ¡Hola! He cortado el resto las puertas. ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Cuánta gente rica! Mire, tenemos ahí una biomasa. Pues venga. Tendamos biomasa, entonces. ¡Cojonudo! ¡Cojonudísimo! Son cuatro, creo. Por lo que parece ser. Por lo que parece ser son cuatro. A ver. ¿Por aquí qué hay? Vale, es lo mismo. Es un pasillero sin más. ¿Y por aquí para arriba? Vale, estamos aquí. Nos podemos comer unas cuantas personitas. ¡Cuidado, cuidado! Hay gente armada, no me había dado cuenta. No siento, te lo he robado en tu cara. ¿Y aquí? ¡Ay, hijo de puta, macho! Ven aquí, hombre, ven. ¡Coño, ven! Tíralo por ahí. Esto fuera. Metemos por aquí. Esto fuera. A ver si los puedo engañar a esto. ¡Au, au, au, au! Lo enganché. Lo enganché. Lo creo que están par aquí contra la pared. Y creo que esto se rompía. Me creía que eran cristales o algo. Pero, ¿qué va? Vale, tenemos. Toma por ahí. ¡Eh, tú dónde coño vas! Tranquilo, hombre. Si solo es que soy un bicho al viento. No pasa nada. Ven. Tú también. ¡Pero, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógelo! Ahí, ahí. Remordisquetéalo. Y este por detrás. Perfecto. Vale, le pegamos así tremenda paliza y fuera. Fuera. Y esto hay que romperlo con... Vale, cuando sea grandote. Vamos a comer. Comemos, comemos. ¿Alguno más? Que se pueda... Este no, ¿verdad? No, a este no se lo come. A ver, vamos a romper esto. Pues no puedo subir aquí, de momento. Tengo que venir de grandote. Así no puedo, macho. Imposible. Míralo. O vamos a otra zona a ver qué hay. Y así de paso revisamos. Vamos para abajo. Vamos para abajo y para acá. Y ahora para la izquierda. Ahí hay mucha gente, tranquila. Ajá. Vale, vale. Hostias. Esto va a ser bueno, ¿eh? ¿Qué habrá pasado en el baño? ¿Estás bien, amigo? Está de puta madre. ¿No lo ves que está muy bien? ¿No lo ves que está muy bien? ¡Hala! ¡Mirita! Rompemos esto y extendemos biomasa. ¡Cojonudo! Y se nos abre otro trozo de puerta. Míralo. Efectivamente. Vale. Pues nos podemos ir. Aquí arriba no había nada más. Ah, sí, mira. Hay un pasillero por aquí. ¿What? No hay nadie. Qué extraño. Hay cámaras. Hay putas cámaras. ¡Oh, mierda! Tomad por culo la cámara y su muerte. ¡Coño, ya! ¡Tanta estupidez! Vale, tenemos por ahí un escondite. ¿Esto es abierto? Sí que es abierto, sí. Vamos a ver. ¡Hola! Chavales, ¿qué tal? ¡Facito! ¡Dame, dame! ¡Dame unos cuantos! ¡Tómetelos todos! Vale, eso parece salida al exterior o algo así. Y por aquí tenemos... ¡Eh! Se ha metido. No quería, pero bueno. Vale, tenemos por aquí una zona. ¡Ay, hay que tirar el cacharro este! ¿Esto qué hace? ¡Ah, se abre esa puerta! ¡Mmm! Eh... Por ahí necesitamos ser pequeñitos. Y por aquí está la puerta. Vale, 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 vale. Dame un segundo. Vamos a meternos por aquí arriba a ver qué hay. Y aquí puedo soltar la biomasa. ¡Cojonudo! ¡Cojonudísimo! Vale. Ahora hacemos esto. ¡No! Espérate. No quería hacer eso. Un segundo. Voy a hacer aquí así. Y a tirar la telita. Tírala bien, por favor. Muy bien. Vamos a recuperar la biomasa. Por si acaso me hiciese falta. ¡Coño! Que no es a la A. Siempre me equivoco, ¿eh? No, metela. Ahí, muy bien. Ahora, voy a activar la palanquita para que se quede esta puerta cerrada. Y ya está. Porque como ahí no voy a volver a pisar de momento, pues no me interesa. Vale, vámonos para acá a ver. A ver dónde caemos. Hostias, aquí hay más gente. Vale, pues vamos a ver. Cuidado que hay un soldadito de estos experimentales o como cojones se llamen. ¡Ven! ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Ahora que hemos mirado. Delicioso. ¡Eh! ¡Este está vivo, hijo puta! Ven aquí, ven. ¿Te crees que te vas a librar? ¡Oh, oh! Me he metido para abajo y no quería. Eh... Esto me suena. Espérate, espérate. Cuidado, 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 cuidado. A ver. Voy primero, por listo. Por adelantado a tu tiempo. Esto lo voy a romper. Vale, ¿por dónde he venido? ¿Por abajo o por aquí? He venido por abajo, sí, sí. O sea, por abajo, por arriba, perdón. ¡Hola! Revientale, revientale todo lo que pueda. Ahí. Tíralo para abajo para que se cague el otro. ¡Coño! Tíralo para abajo, hombre. Ahí. ¡Aaah! ¡Muere! ¡Hala! Delicioso. Mira, me podía haber colado por aquí también. Es que hay veces que no estoy atento a los conductos. Vale, vamos para abajo, a ver. Vamos para abajo. Venimos por aquí. Si yo activo esto, ¿qué pasa? ¡Ajá! Se abre... Hay unas cosas y se cierran otras. Esto es enrevesado, ¿eh? Vale, vamos a extender la biomasa lo primero. Nos quitamos una cosa de encima. Vale, nos quedaría una para abrir eso. Esto lo voy a quitar. No sé para qué, porque aquí, por ejemplo, no puedo hacer nada, ¿verdad? No. De momento no. Me voy a meter por aquí para abajo, a ver. ¡Oh! Ven aquí, hombre, ven. Esto lo abro ahí. Y se abre una de esas. Vale. Vale, vale, vale. Y si abro la otra, ¿qué pasa? Ah, y también se abre lo del bicho este. Vale. O vamos a abrir la otra también. Ah, y se abre esta para que no te haya que dar tanta vuelta. Eso está bien. Cuidado. Espóndete. Déjale que dispare. Le quitamos un drop. Un trozo o menos. ¡Oh, fuck, 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 fuck! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Quitamos otro trocito. Y ahora la hacemos. ¡Hola! Me he comido la cabeza, yo creo. ¡Hola, qué rico! Exquisito. Vamos por aquí ahora, que puedo romper la movida esa que dejé sin romper. Que era por aquí, creo. Si no me equivoco. Por aquí no, pero bueno. Por aquí, por aquí. Por aquí para arriba. Y ahora por aquí. Y entramos. Y aquí tenemos otra biomasa. A darle. Estupendo. Y creo que ya están abiertas las cuatro. Míralo. ¡Hala! Y no se extrañan los soldaditos viendo eso. ¿No se extrañan? Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis podido ver. Hemos avanzado un poquito más. Vamos consiguiendo más habilidades. Descubriendo más de la historia de este homúnculo hambriento. Porque siempre tiene hambre, la verdad. Y nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, como siempre, que os dejo mi canal de Twitch abajo en la descripción. Por si os queréis pasar por ahí. Me pilláis en directo. O cualquier historia. Nada más que deciros, gente. Ya sabéis que podéis comentar. Suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. De verdad que sí. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro videote, chavaletes kuguita.